El día 18 se hizo una asamblea, como se hace cada dos años, para renovar los integrantes de la Comisión Directiva, el Consejo Ejecutivo. Bueno, de lo cual yo fui electo como presidente. El señor Mardiná, como vicepresidente, quedó como tesorero Héctor Kuchen y como secretario Emiliano Mónaca. ¿Son todas modificaciones consensuadas? ¿Se venían hablando? ¿A qué se deben estos cambios? Bueno, la renuncia del presidente de no poder seguir. Y bueno, formamos una lista y fue aprobada por los demás miembros de las municipalidades y comunas y de los demás contribuyentes del comité. Bien. Dante, ¿le podemos contar a la gente cuál es el rol específico de un comité de cuenca? ¿Qué tal? Un gusto. Buen día. ¿Cómo te va, Freddy? Buen día. Bueno, el rol específico del comité de cuenca está creado ya hace unos cuantos años. Tuvo algunas modificaciones en las leyes. Nosotros dependemos del Ministerio de Infraestructura de la provincia. El comité precisamente se crea como para mitigar y solucionar todos los problemas hídricos que tenga un distrito. En este caso el comité nuestro, si no recuerdo mal, la abarca como 58.000 hectáreas o algo parecido, donde está Santo Tomé, San Agustín, Matilde, los tres San Carlos, y Colonia San José y Sauce Viejo. Es, digamos, la cuenca que nos toca a nosotros. Y bueno, la generalidad del comité es ir consensuando con las comunas y con los productores específicamente los drenajes de todos los excesos fluviales. Hoy, gracias a Dios, el gobierno de la provincia de Santa Fe tiene unos lineamientos muy claros sobre las temáticas. Y una de las temáticas son los bajos naturales. Antiguamente teníamos otros manejos, también había otras realidades, había otro tipo de cuestiones, digamos, desde los implantes rurales, desde más árboles distintos. Hoy estamos en un cambio climático, estamos... Pero lo importante o lo más importante sería la resolución o la mirada positiva desde el gobierno provincial, llamémosle gobernador, ministerio y hacia abajo, de reestructurar y rearmar los sistemas de drenaje. Nosotros, termino así, te cierro. Nosotros hoy, en este momento, el Comité de Cuenca, Arroyo, Malaquía y Los Troncos, en la provincia estamos dando un ejemplo, digamos, de funcionalidad técnica. Porque tenemos dos obras que la impulsamos en el año 2015. Emiliano ya era vicepresidente, Carlito Tesorero. En aquel momento estaba Silvina Serra, que era la técnica. Y, bueno, se generaron específicamente la dinámica hídrica de los tres San Carlos. Estaba, en su momento, el ingeniero Plasensotti, Chavarini en el norte y Mauricio en San Carlos Sur. De ahí nos sentamos y, desde ese entonces, empezamos a trabajar sobre los bajos naturales. Y, bueno, llevamos dos obras en este momento. Una es el Bajo Gautero, que se está trabajando en este momento, que es a la altura del motel de San Carlos Norte, arrancando de aguas abajo hacia arriba. Y el que primero hicimos, que fue el Bajo de la EPE, con unos resultados tremendos. Y, bueno, eso es lo que hoy, digamos, estamos como ejemplo, digamos, en el Ministerio por la efectividad que eso causa. Cuando hablamos de la intervención en bajos naturales, doctor Mónaca, estamos hablando de que se intervienen, tal vez, espacios que antes no estaban intervenidos, como, por ejemplo, cruzar la mitad de un campo, porque allí está el Bajo Natural. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día, Freddy. Sí, como bien explicaba Dante, ahora hay directivas claras desde la provincia, que es de donde nosotros dependemos y tratamos de colaborar a través de este espacio, de este ente autárquico, y sí, para evitar llevar adelante canalizaciones por camino, con todos los perjuicios que eso ocasiona, ¿no?, donde produce que el camino sea más angosto, que se desmorone en los alambrados, y que con el paso del tiempo el camino vaya desapareciendo. Lo ideal es ir llevando el agua por los bajos naturales. En este último tiempo, gracias a un fuerte trabajo y compromiso del Comité, consensuando con productores que por ahí, en su momento, estaban muy cerrados en la postura, hoy dieron el permiso y el Comité está interviniendo naturalmente por ahí. Todo el mundo, de alguna manera, se preguntaba, ¿pero por qué el productor no permite que se intervenga algún espacio de su terreno, ya que en realidad va a terminar redundando en beneficio de ese productor? Hoy el productor lo ha aceptado normalmente. Tal cual, ha entendido que lejos de tener un perjuicio, es un beneficio para él y para todos. Héctor, ¿cómo están con las maquinarias? ¿Están bien? ¿Tienen maquinarias propias? ¿Tienen otras de las comunas, municipios, provincias? Sí, las maquinarias son propias, está por llegar una máquina nueva, un poquito más grande que la que estamos usando, y las comunas sí colaboran por la parte de los caminos. En el tema de los bajos naturales, es todo obra para el Comité. Bueno, muchos desafíos les espera Neumann para el año próximo, ¿no? Digo, ¿con qué siguen? ¿Cuál es la obra que se avecina? Bueno, ya hay un plan de obras estipulado. Nosotros tenemos un gran desafío de ordenar lo que es el Comité, terminar nuestra gestión con el Comité en la administración bien ordenada, y bueno, y tratar de sacar las obras que están pendientes hasta el momento con sus proyectos. En cuanto a los recursos económicos, digo, para la movilidad, el pago de combustible, el pago de personal que maneja las maquinarias, ¿se autosolventan? ¿Cómo se manejan también, para explicarlo? Sí, estamos siempre con el dinero, la recaudación es una recaudación justa para las obras. En estos momentos están confeccionando todos vados en los bajos naturales, todos hechos de hormigón, que lleva un buen aporte, y son tres cuotas anuales de un litro de combustible. De lo que quedó retrasado un poquito, la segunda cuota, por la sequía que le afectó al campo, se quedó con la cuota fija de la primera, pero la tercera cuota, perdón, se tuvo que actualizar, de lo cual casi estamos un poquito atrás del litro de gasoil que estamos cobrando. ¿Se va a rever seguramente en los primeros meses del año próximo? Y sí, siempre se ajusta al precio del litro de gasoil que está en su momento. Muy bien.